LDP al instante Hola amigos, estamos acá a las afueras de la Fundación Cultural de Providencia donde hemos llegado para ver los 90 años de historia del EGO vamos a ver esta exposición que se ve bastante entretenida vamos al interior y de ahí les contamos Miren amigos, para los fanáticos de DC Comics miren con quien nos hemos topado acá y principalmente las recreaciones a escala de uno de los dos Batimóviles más icónicos del último tiempo del cine estamos con el Batimóvil de 1989 la película de Tim Burton y estamos con uno de los más modernos que está mostrando en este minuto Colette ¿Cuáles de los dos Batimóviles te gustan más, Colette? el clásico me gustó más el clásico el que fue diseñado para la película de Tim Burton el otro está basado en los diseños de Frank Miller bueno, como hemos estado visitando acá chiquillos hay mucha gente y hay varias secciones que están divididas acá por ejemplo, este está dedicado directamente al mundo del cine podemos ver reproducciones de algunas partes bastante famosas del mundo del cine la casa de mi pobre angelito estamos viendo también el DeLorean de Volver al Futuro y una reproducción bastante buena ya a escala del Titanic la mítica película de James Cameron basado en un desastre natural que fue a principios del siglo XX bueno, amigos el único punto negativo que hemos encontrado acá en esta muestra de Lego es que realmente no existe aparte de una línea de tiempo la que estamos viendo acá en el muro mayor información hemos tratado de hablar con la gente a cargo para tener una nota más directa con ellos y realmente no tienen idea porque no hay gente dedicada a mostrar y hablar sobre la muestra como les digo simplemente en los muros encontramos algo de información y la gente que está acá por parte de Lego simplemente ellos están vendiendo porque también ustedes pueden encontrar acá que están bastante caritos los juegos bueno, son caros ustedes ya lo saben pero lamentablemente no existe no existe una información mayor que podamos tratar con ellos y que podamos hablar y conocer alguna anécdota de todo esto lamentable pero por lo menos como les digo la muestra es muy interesante es muy agradable hermosa totalmente hermosa así que quedan todos cordialmente invitados a visitarla Lego y Arquitectura donde ustedes pueden ver directamente algunas reproducciones de los edificios más famosos esculturas y parte que han marcado parte de nuestra civilización a través de los años unas representaciones bastante buena como el coliseo romano que lo tenemos acá al lado nuestro fíjense muy buenas reproducciones y como les digo el lugar es bastante pequeño y ya prácticamente está repleto y se están formando filas y colas para poder entrar a la muestra recomendación llegar a primera hora ¿qué tenemos acá? bueno si bueno tenemos a Blue como lo vemos acá chiquillos un dinosaurio que no existe y que todos los paleontólogos lo odian a morir porque realmente es una criatura que nunca existió que simplemente fue creada para el filme pero de ahí para allá pero aquí tiene algo común ahora los dinosaurios ¿cuál? es un raptor sí pero este raptor como sabemos no existe realmente los raptores eran mucho más pequeños que estos eran muy chiquititos no medían más de un metro y este fue creado genéticamente supuestamente para la película y es totalmente distinto a lo que conocemos pero los niños aman a Blue inclusive muchos cuando se refieren a dinosaurios ¿verdad Colette? ¿hablan de Blue? sí acá también podemos saber algunas piezas de arte algunos marcos creados bastante interesantes para la ocasión basados en el trabajo de Andy Warhorn hay un tigre que está precioso acá y como les digo son bastante escalas inclusive Colette está haciendo de modelo aquí en este minuto que se puede colocar al lado de él para que ustedes puedan ver el tamaño que estas figuras tienen son bastante enormes bastante grandes y están bastante muy bien hechas y acá ya tenemos algunos personajes más a escala por lo que no han comentado acá en la gente de la muestra muchas de las piezas están pegadas realmente porque nos han faltado los graciosos que han tratado de llevárselo dime Colette ¿por qué está sobre la polla denta? ah sí está bastante interesante miren estos son los botoncitos y para los amigos de Star Wars ya tenemos R2D2 Star Trooper y para los amantes del mandaloriano ya amigos nos estamos yendo ya de esta muestra de Lego aquí la Fundación Cultural de Providencia y como les dijimos tienen que venir muy temprano a la muestra como llegamos nosotros porque ahora la cola es kilométrica para poder entrar al recinto así que ya lo saben amigos míos la cola es gigante gigante para que ustedes puedan entrar a ver esta muestra de Lego y también la del Principito que está bastante escondida así que ya saben todos invitados a esta muestra que es totalmente gratis y que se mantendrá por dos meses y ustedes tienen tiempo de venir a verla por último en la semana nos vemos LDP al instante